Esta semana en De Acuerdo, un fondo para la educación superior que permite el ingreso de 25.000 muchachos a la universidad para cambiar sus vidas y las de sus familias. Esto corrobora que la educación es el motor del desarrollo de una ciudad como Medellín. La ONU le advierte a Medellín sobre el peligro de ser considerada en el mundo como un destino de turismo sexual y de drogas. Los turistas extranjeros y nacionales no pueden equivocarse. Lo que Medellín busca con la internacionalización es ser sede de turismo de eventos y de negocios. El alcalde cuenta con la autorización del consejo para ser socio del fondo del agua que acaba de crearse entre públicos y privados. Con eso se garantiza nuestras fuentes de agua. Eso es visión de futuro. De acuerdo, miércoles a las 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves.